Hola, acá estamos llegando al Cristo, le doy la historia de este Cristo. ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo están? Bueno, acá me encuentro en la ruta 226, donde hay un Cristo. Y voy a contar una breve historia. Según cuenta la historia, en el año 1960 aproximadamente, si bien no recuerdo, según cuenta la historia. Un avión de pasajeros se estrelló por la zona donde vamos a ir ahora, en la estancia de la Merced. Y bueno, fallecieron muchos, fallecieron todos. Y bueno, esto es lo que se dejó como recuerdo, ¿no? Estimo que es esto. Y de bastantes años. Así que si pasan, antes de llegar al puente, a la izquierda, el puente de Ollivaca, el botón 26, de Bolívar hacia Blavarría, lo pueden observar. Acá la gente va dejando sus ofrendas, que ya se han deteriorado con el paso del tiempo. Y ahora en otro video vamos a pasar por la estancia de la Merced, que es muy lindo el lugar también. Bueno comunidad, acá les muestro un poquito de la historia de Bolívar. Los acontecimientos de Bolívar. Y acá, mi perro ha perdido el collar. ¿Vos te acordás algo más? De la historia del avión este, Santiago? Y acá no creo que tenga señal. Pero bueno. Después vamos a ver más adelante, a ver si les agregamos algo.